Llegó la chuca, vamos a bailar Llegó la chuca, vamos a bailar Al ritmo alegre de este cantar Traigan champa, compadre, para tomar Traigan champa, compadre, para tomar Porque la chuca sí quiere bailar Porque la chuca sí quiere bailar Bailen con ritmo bien tropical Bailen con ritmo bien tropical Con movimiento muy singular Con movimiento muy singular Traigan champa, compadre, para tomar Traigan champa, compadre, para tomar Porque la chuca sí quiere bailar Porque la chuca sí quiere bailar Corte en la rumba Hay que cantar Corte en la rumba Hay que cantar La chuca baila Sin descansar La chuca baila Sin descansar Traigan champa, compadre, para tomar Traigan champa, compadre, para tomar Porque la chuca sí quiere bailar Porque la chuca sí quiere bailar ¡No!